El sindicato médico del Uruguay resolvió mantener la situación de conflicto con la administración de los servicios de salud del Estado por considerar insuficiente e inconsistente la propuesta recibida en el marco del Consejo de Salarios. Los médicos alertan sobre el deterioro progresivo de la atención en el sistema público en general, particularmente enlace con infraestructura precaria y falta de insumos para un trabajo adecuado. Agregan que existe una constante fuga de médicos hacia el sector privado, todos los aspectos que repercuten negativamente y representan un riesgo de atención de 1.200.000 usuarios que hoy se atienden en ACE. Esto dice el comunicado emitido por el sindicato médico.